Música Música Buscándome entre los cajones, sin querer o te encontré Con una dedicatoria, mi amor te quiero, perdóname Y los recuerdos regresaron, aún te miro cuando te marchaste Y una espina quedó sangrando, y es que mi mente no puede olvidarte Porque mi tonto corazón, te sigue queriendo Y es que mi tonto corazón, te está enloqueciendo Porque mi tonto corazón, te sigue adorando Viento ve y dile, que me está matando Con su adiós Música Y esto es Algar Montes y Pervis 17 Música Música Y esto es Algar Montes y Música 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 Música